Y esta mañana personas usuarias del sistema de transporte colectivo Metro reportan retrasos en la estación Pantitlán, esto en la línea 9. A través de redes sociales difundieron videos donde se muestra saturación en los pasillos del transbordo. Vean ahí están las imágenes. Así como en los andenes impresionantes. La autoridad del Metro informó que ante la alta afluencia de la línea 9 se enviarán trenes vacíos a estaciones con mayor demanda. Pero así está la situación en el Metro. Precisamente ahí se encuentra mi compañero Álvaro Márquez. Álvaro, buenos días. Adelante con el reporte. ¿Cómo estás? Gracias, Genaro. Muy buenos días. Pues sí, luego de ver estos videos, de ver la saturación en la estación de la línea 9 de Pantitlán, pues bueno, en estos momentos han informado ya algunos de los usuarios que les han indicado que la línea 9 se encuentra cerrada. Y de hecho, bueno, nos va a mostrar mi compañero Guillermo Gutiérrez, pues parte de esta fila que ya están utilizando, que están los usuarios formados para tomar estos camiones RTP y poder pues desplazarse a través de esta línea tan importante con rumbo hacia las inmediaciones de Tacubaya. Hay que tomarla en cuenta, por lo pronto, pues bueno, estos retrasos están. La línea 9 en estos momentos cerrada, de acuerdo a lo que les ha indicado a los usuarios, pues que transbordan aquí en la zona de Pantitlán. Y bueno, pues por lo pronto, pues estaremos pendientes, informando a todo este auditorio de N+. Es parte de lo que ocurre, justamente, Genaro, desde las calles de la capital. Pues a tomar precauciones, sobre todo si se quieren desplazar en esa zona de la ciudad y utilizar la línea 9. Está cerrada hasta nuevo aviso. Seguimos pendientes, Álvaro. Gracias por la información. Si en el momento, antes de terminar por las mañanas, se reabre el servicio en la línea 9, pues les informaremos, pero por lo pronto está cerrado. Gracias por ver el video.